Seguimos carnavaleando plebe Y nosotros paso a pasito compa Frankie Así nomás Un saludo muy especial para mi amigo Azael Hasta donde te encuentres viejo Y así suena la pache de la reina de Guajeta Un saludo para los amigos Epi Nivelo Hasta Santa Cruz, Vallejo Alto Y para todo Guajaca y sus valles centrales Ándale Y retumba el cienazo viejo Es la reina de Guajeta Un saludo para toda la gente de Texcoco Así nomás Un rato de carnavalera ¡Vamos con un rato de carnavalera!